El enfrentamiento entre las selecciones de fútbol de Chile y Uruguay ha sido históricamente intenso, desde el infame incidente del dedo de Jara, hasta episodios de violencia tanto dentro como fuera del campo. La tensión en estos encuentros es palpable, desde empujones entre jugadores hasta lanzamientos de objetos. Incluso algunos jugadores han enfrentado consecuencias legales, siendo encarcelados como resultado de los altercados durante estos partidos. Y no te vayas, porque ahora te invitaremos a ver los 14 momentos más conflictivos entre ambas selecciones. Número 1 Uno de los incidentes más recordados ocurrió durante la Copa Amistosa, Juan Pinto Durán, en 1975, cuando Chile era local en el Estadio Santa Laura. Una falta cometida por un jugador uruguayo desencadenó una pelea masiva entre ambos equipos, resultando la expulsión de 19 jugadores. Al final, solo quedaron en la cancha dos jugadores chilenos y un arquero uruguayo. Número 2 En la Copa América de 1983, un partido entre Uruguay y Chile terminó en una batalla entre los jugadores uruguayos y supuestos fotógrafos en el túnel de salida. La atmósfera ya venía complicada. La gente también estaba muy aguerrida y eso se transmite adentro del campo. El pueblo chileno quiso hacer sentir miedo. Es decir, en ese momento no podía expulsar a todo lo que veía, si no se quedaban los cinco jugadores, ¿no? Al término del partido, Alfredo de los Santos salió en defensa de Carlos Pato Aguilera y terminó arrestado. Y por de pronto se ha pedido el arraigo del jugador agresor con el fin de que se proceda a hacer justicia en términos prácticos, digamos que no se vaya a ir el jugador del país. Bajábamos el túnel, nos estaban esperando y gente también se metía dentro del túnel que no era que le correspondiera. Su posterior salida del país generó gran controversia, especialmente porque Chile vivía bajo una dictadura en ese momento. Número 3 En marzo de 1985, Chile albergó un partido crucial de clasificación para el Mundial de México, entre su selección y Uruguay en Santiago. Sin embargo, el encuentro estuvo a punto de suspenderse debido al clima hostil generado por los hinchas chilenos. Y el partido no se reanuda porque hay un lío con los reporteros gráficos, con gente ubicada detrás de los arcos. Ha intervenido Parabineros para poder ordenar un poco todo. La situación alcanzó su punto más crítico, cuando una piedra golpeó al árbitro principal, Jesús Díaz, deteniendo el juego durante 20 minutos. Y caramba, ahora sí, esto sí que es grave, esto sí que es grave. Lamentable lo que veníamos diciendo, se podría hasta suspender el partido. Un proyectil golpeó al árbitro. Que cayó al pasto. Los jugadores uruguayos están pidiendo que se suspenda el partido, ellos dicen no se puede más. No, fue complicado, fue muy complicado porque Uruguay echaba a hacer sus cosas, ellos querían terminar el partido cuando le íbamos ganando 2-0, veían que no tenían posibilidades y resulta que nosotros al final ganábamos. Llegó Diogo. Está sacada de intracción. Pero Ormazábal. Arrena. Muy orgulloso porque hoy día los jugadores vinieron a pegar, tú ves como tengo las piernas todas rotas. ¿Por qué no las muestras a la cámara, Carlos? Tengo todas las piernas rotas, pero muy feliz, muy contento porque nuevamente le hemos dado un gran triunfo a la decisión chilena. Chile ganaría el cotejo, pero esperando el partido de vuelta en el centenario. Ahora aguarda un momento, que te presentaremos a nuestro nuevo patrocinador. Bienvenidos a micasino.com. El día de hoy te invitaremos a ingresar a la sección de deportes de la Liga chilena. En este espacio, cada fin de semana tendrás la oportunidad de apoyar a tu equipo favorito. Podrás elegir quién marcará el primer gol, cuál será el resultado final del partido. Regístrate ahora y comienza a jugar ya. Te esperamos. Número 4 Cuando la delegación chilena llegó a Uruguay, un grupo de aficionados los insultó en el aeropuerto y Carlos Caselli recibió un huevazo en el rostro. Durante el partido, Uruguay ganaba 2 a 1 a Chile, lo que le aseguraba la clasificación. Sin embargo, cerca del final del encuentro, el árbitro cobró una falta que concedió a Chile un tiro libre peligroso. Falta el favor de Chile, entonces Aravena va a ejecutar al borde del área y me dice, flaco, si va el arco es gol. Y entonces así miro al piso y veo limones en el... Y había, como tú lo dijiste, un ambiente bastante complicado con Chile. Habían tirado el limón y bueno, agarré el limón. Se demoró un poquito la ejecución de la falta y bueno, afortunadamente la corrí un poquito para que Aravena, Jorge, no pudiera pegarle con la precisión que generalmente lo hacía. A pesar de esto, el disparo se fue alto, sin representar peligro, ya que el impacto del limón desvió su curso. Número 5 El 12 de noviembre de 1996, se vivió un encuentro crucial entre las selecciones de Chile y Uruguay en las clasificatorias rumbo al Mundial de Francia 98. Este partido es destacado por su intensidad y se recuerda como un festival de patadas. Jugador del Morelia, punteaba por derecha. Es el chico en la apertura por derecha para Fernando Cornejo. Este es Cornejo, ahí falta. Y a él que tenía mucha opción. Ay, falta fuerte sobre Francesco Lino. Muy bien en la habilitación por derecha para la subida de Cristos. Se está yendo muy firme, ahí está. Ay, ay, ay. Ahí está, se barrió el debutante. O la que salva Montero. Ojo, Pablo. Otra vez Álvaro Gutiérrez, respectivo. Hice un corto Rosenthal para Pérez. Terminó perdiendo. Cayeron dos hombres peligrosos. Rosenthal de centro. Cerrado. Está. Lo viene a buscar Ivo Basay. Cayó Basay. Se produce un escribache. Y allá el árbitro viene a separar. Comienzan a haber empujones, agarrones. Hay una trompada. Hoy no puede ser, Ricardo. No puede ser. Intento de homicidio para Paolo Montero. Además, sí. Y ya el balón había pasado. Tiro libre que favorece a la selección chilena cuando ahí. En el barrio. Mira, mira, mira. Ah, quieres el dedito. Principalmente cantando y enloqueciendo. Chile logró imponerse por la mínima diferencia en un encuentro marcado por la violencia, donde el resultado pasó a segundo plano con el paso del tiempo. Número 6 El 20 de agosto de 1997, bajo la dirección de Nelson Acosta, el equipo había cosechado una serie de buenos resultados, lo que motivó a muchos chilenos a viajar a Uruguay para presenciar el partido. Sin embargo, la Celeste ganó el encuentro por 1 a 0 con un gol de Marcelo Otero. Al finalizar el partido, se produjeron incidentes. Los hinchas chilenos se quejaron de haber sido blanco de proyectiles y, en respuesta, atacaron las cabinas de prensa arrojando piedras y botellas de whisky. Número 7 En el año 1997, la selección sub-17 de Chile se preparaba para el Mundial de Egipto. En el Estadio de Santa Laura, la joven roja se enfrentaba a Uruguay. Todo tomó un giro al concluir el partido. Cuando los jugadores intercambiaban saludos y se dirigían a los vestuarios, según relató un jugador chileno. Me quedé en la mano de despedida y llegó y me dio una escudidaza en la cara. Nos podemos hacer que nos peguen. En el año 2000, durante un torneo sub-23, Chile logró vencer a Uruguay por 4-1 en un partido disputado. Durante el encuentro, chilenos y uruguayos cedieron fuertemente antes de que surgieran varios enfrentamientos, especialmente después de una jugada de Rabona realizada por Pizarro. Esto provocó que varios jugadores uruguayos se abalanzaran sobre Pizarro, desencadenando así una acalorada discusión entre ambas escuadras. Como consecuencia, varios jugadores fueron expulsados del partido. Número 9 El 15 de noviembre del 2003, debido a una nueva normativa de la FIFA, los equipos debían reunirse en el túnel antes de salir juntos al campo de juego. El chileno Rafael Olarra gritó, ¡Vamos a ganarle a estos weones! Y ardió Troya. Sabíamos que ese día se iba a armar eso. Estaban todos los jugadores bien informados. No tenían que sentir la presión de los uruguayos, nada de cagarse. No quería que se provocara ese silencio nuestro. Declaró el técnico de la selección chilena en ese entonces. Juvenal Olmos. Número 13 Después del famoso incidente del dedo de Jara, en un encuentro entre Uruguay y México en la Copa América Centenario del 2016, la organización local cometió un grosero error al reproducir el himno chileno en lugar del uruguayo. ¡Vamos a escuchar el himno nacional de Uruguay! Dejando a los jugadores y aficionados uruguayos atónitos, mientras escuchaban el himno equivocado. Curiosamente, algunos chilenos que estaban en el estadio cantaron el himno chileno, añadiendo un toque inesperado a la confusión. Poco después de la Copa América, ocurrió un incidente similar, pero esta vez con la selección sub-20 de Uruguay, durante un partido contra Japón. Número 14 Las cosas no se calmarían en esta ocasión. Gary Medel y Luis Suárez protagonizaron un tenso enfrentamiento. El forcejeo, la costumbre que tiene Suárez hace rato, hace rato le metió el codo a Hernández, la costumbre que tiene... Esta tensión se mantuvo en encuentros posteriores, con Edinson Cavani y Arturo Vidal, que también estuvieron involucrados. Estos episodios marcaron la última pelea más visible entre las selecciones, dejando claro que la rivalidad seguiría. Los enfrentamientos entre Chile y Uruguay están ganando terreno como un clásico en desarrollo. Aunque aún no alcanzan oficialmente ese estatus, la rivalidad entre ambas selecciones se intensifica en cada encuentro. Estos duelos prometen seguir creciendo en intensidad y emoción en los próximos años. Sígueme en redes sociales para acceder a más de mi contenido. Mauri HD Producciones. Te esperamos. Antes que te vayas, no olvides registrarte, jugar y ganar. Te esperamos en micasino.com, nuevo patrocinador de este canal. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!